Hay una palabra que solo mencionarla le pone los pelos de punta a mucha gente. Decrecimiento. Hace años no podíamos ni mencionarlo porque te consideraban antisistema. Ahora está en la boca hasta de presidentes de gobierno como en Francia o en Colombia. Decrecimiento va en contra de la idea intuitiva que tenemos de lo que es el éxito, que es crecer, crecer, crecer y crecer. Sin embargo, en un planeta de límites como el que vivimos, no podemos crecer indefinidamente. Esto lo sabemos hace más de 50 años. El informe Meadows y otros lo pusieron sobre la mesa. Hay que parar y hay que decrecer en lo económico. Y tenemos que cambiar algunos prejuicios. Por ejemplo, decrecer en lo económico no significa que las cosas pierdan valor económico. Si hacemos bien la transición energética, ecológica, económica, las cosas pueden seguir manteniendo valor económico, incluso ganar valor económico. Pero es que lo bueno es que el decrecimiento bien planeado, el decrecimiento saludable, trae consigo prosperidad. Esto es uno de los grandes mensajes que, por ejemplo, antropólogos o filósofos como Bruno Latour han insistido y lo han dejado muy claro. Tenemos una gran oportunidad con el decrecimiento para recibilizarnos, para reinventarnos. Es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. No significa que sea fácil. Hay mucho en juego, hay mucho que hacer y mucho que transformar. Pero lo podemos hacer. Esta idea de decrecer tiene que ver en parte con la distribución tan desigual de los recursos. No puede ser que el norte global siga explotando al sur global y no puede ser no solo por razones éticas o morales, sino porque es que termodinámicamente, matemáticamente, físicamente no dan las cuentas. Repasemos brevemente. Por ejemplo, en el 2015, el norte global se apropió del sur en los últimos 20 años hasta entonces de 12.000 millones de toneladas de equivalentes de materias primas. Esto tenía un valor equivalente a casi 11.000 millones de dólares a precios del norte. Es una cantidad tan extraordinaria que daría para eliminar la pobreza extrema 70 veces. Para que lo pongamos en perspectiva, el sur global recibió, a cambio de esta explotación tremenda, de estos millones, de estos 11.000 millones que le permitió enriquecer al norte global, una ayuda 30 veces inferior. 30 veces. Y pensamos que les ayudamos con esta especie de limosna. Y siguiendo con esta analogía tan tremenda entre sistemas económicos y sistemas humanos y matemáticas, el neoliberalismo ha traído consigo un tremendo peaje en términos de muertes evitables. Muertes evitables por malnutrición. Un estudio de Sullivan y Hickel, por ejemplo, calculó que en el periodo entre el año 90 y el 2019, en esos casi 30 años, se estima que el neoliberalismo llevó a la muerte de 16 millones de personas. Muertes por malnutrición que se podrían haber evitado con otro sistema socioeconómico. Y aquí jugaron un papel importantísimo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que impusieron ese neoliberalismo en una forma de programa que se llamaba Programas de Ajuste Estructural, PAES, que obligaban a los gobiernos a privatizar los recursos nacionales y el patrimonio público, a recortar las protecciones laborales y medioambientales y a reducir los servicios públicos, suprimiendo los programas que pretendían garantizar el acceso universal a los alimentos y a otros bienes esenciales. Una tremenda cuota, un tremendo peaje. Solo exprimiendo los ingresos de los pobres se pueden conseguir estos beneficios multimillonarios. El capital, tal cual lo encontramos, puede garantizar el flujo constante de recursos necesarios para la maximización de beneficios solo exprimiendo los ingresos de los más pobres. Esto se tiene que acabar, como digo, no solo por razones humanitarias o morales, sino porque las cuentas no dan. Un decrecimiento saludable y planeado siempre va a ser mejor que una recesión que es caótica, sobrevenida y letal para muchos. Eventualmente nos arrastra a todos. El decrecimiento es una estrategia intencionada para estabilizar las economías y alcanzar objetivos sociales y ecológicos. Se diferencia, por tanto, mucho de una recesión que es caótica y socialmente desestabilizadora. En 2008 el mundo experimentó la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX y se aprendió mucho con aquello. La crisis es un producto de las políticas neoliberales y de la ideología de ese mercado que se autocorrige, que se autolimita. Pues no, vemos que no se autocorrige ni se autolimita. Y curiosamente hay interesantes paradojas en esto y hay interesantes aprendizajes. Se encontraron tendencias favorables porque en plena recesión, en plenos momentos dramáticos, los gobiernos favorecen una distribución más igualitaria de la renta y unas protecciones sociales más intensas que en otros momentos. Y esto es lo que se puede llamar un decrecimiento saludable. Es decir, ya tenemos evidencias históricas de que podemos vivir con menos y de que podemos ser saludables con una economía más restringida. Los gobiernos pueden lograr un régimen de decrecimiento saludable si intervienen con estas políticas que puntualmente se aplican para salir de algunas recesiones y de algunas crisis históricas. Tenemos que erradicar el concepto de que el decrecimiento es pobreza. Es al revés. De hecho, a los países ricos les trae un auténtico bienestar, una auténtica prosperidad y permite alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, permite evitar el choque con los límites planetarios en los cuales, con la crisis climática y demás, estamos viendo que confrontamos, que colisionamos. Y el impulso político para lograr el decrecimiento no va a venir solo de los políticos, ni mucho menos. Hace falta un movimiento social, cultural, que muchas veces están bajo la superficie y que catalizan esa transformación política. Los científicos sociales tienen que examinar qué actitudes y qué prácticas cambiantes está teniendo la ciudadanía y qué pueden apuntar a este cambio. Aprender, por ejemplo, de las ciudades de transición, ciudades sostenibles, las cooperativas, otros modelos de organización. Estudiar los movimientos políticos que se alinean con los valores de decrecimiento, como la vía campesina, movimientos y gobiernos municipalistas y comunalistas de ciudades como Barcelona o Zagreb. Y también entender mejor los intereses políticos y económicos que pueden oponerse al decrecimiento. Son tareas para los científicos. Y en medio de todo esto, Europa, después de engañarse a sí misma con una especie de política verde que no lo era y caer en muchísimas contradicciones y que le temblaran las piernas cuando venían las primeras cuestas económicas y se desdecía con los tipos de energía y con las emisiones, se cae oficialmente del guindo y financia por fin investigación científica sobre decrecimiento. Entiende que hay que entenderlo mejor. Y ahí estamos. El ERC, el European Research Council, ha puesto 10 millones de euros sobre la mesa con una beca para que un grupo de científicos internacional estudie cómo desterrar la economía del crecimiento y garantizar el bienestar social. La producción de alimentos es un ejemplo estupendo. Tenemos que producir menos alimentos. Aunque haya 800 millones de personas que pasan hambre, tiramos mucha comida. Así que no es una cuestión de producir comida, sino de regularla mejor, distribuirla mejor. Decrecer es todo lo contrario de tirar comida o quemar bolsos, ropa y perfume para mantener los precios de mercado. Algo que estamos viendo que hacen marcas como Burberry para escándalo de todos, con dinero de todos, con recursos de todos, los quema para mantener exclusividad y precios de mercado. Hay muchas cosas que el decrecimiento podría traer consigo. Se puede reducir la demanda energética sin perjudicar la economía y mejorando el bienestar humano. Esto es una noción que tenemos que tener claro. Y hay muchos trabajos. Hemos encontrado decenas de trabajos científicos que dicen cómo hacerlo, cómo los modelos permiten disociar la contracción económica y la mejora del bienestar humano. Bueno, cuando en el 2022 redujimos el consumo energético en España, la noticia en sí es buena y también nos permite entender que podemos vivir los españoles con mucha menos energía. Sin embargo, se queda en poco porque las razones por las cuales consumimos menos energía fueron coyunturales, fue fundamentalmente el precio y también que fue un año cálido y necesitábamos menos dinero o menos energía o menos inversión para las calefacciones. No había estrategia detrás, pero bueno, apuntó a que podemos vivir con menos energía. Y finalmente, como la última reflexión, quiero dejar sobre la mesa la idea de que decrecimiento no es austeridad, ni mucho menos, al contrario. El decrecimiento es prosperidad. La austeridad se genera en las recesiones. Se genera con ese momento de escasez que hace que la gente, de hecho, trabaje más. El decrecimiento propone que se trabaje menos, que se disminuya la jornada laboral, que se adelante la edad de jubilación. La trampa del capitalismo y el neoliberalismo es que nos deja sin tiempo. Mucho del trabajo que podríamos hacer nosotros no tenemos tiempo para hacerlo. Trabajo como preparar la comida, cuidar de otros. Lo tenemos que contratar, lo tenemos que pagar y, por tanto, vamos creciendo en esta productividad porque cada vez echamos más horas, pero subcontratamos y pagamos unos servicios que podríamos hacer nosotros. Aquí juega un papel muy importante, un concepto, una nueva forma de relacionarse con los bienes y servicios, que es el prosumidor. Lo dejo ahí porque daría para mucho explicarlo, pero el prosumidor es un consumidor informado, activo, que forma parte del sistema y que también produce, produce bienes y servicios. Esta figura del prosumidor puede ayudar a esta transición hacia una economía del decrecimiento. Para evitar la catástrofe climática y ambiental, el movimiento ambientalista tiene que demandar lo que Jason Hickel define como la abundancia radical, la abundancia de lo importante, lo que tiene vida, valor público y no la abundancia privada. Gracias. 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 Gracias.